Mi Jesús muy pronto viene al mundo con poder y majestad. Él vendrá llevar su santa iglesia. A la tierra vendrá el Salvador. Mi Jesús al mundo viene ya. Él vendrá. Sí, Él vendrá. Mi Jesús al mundo volverá. Y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá con poder. Volverá otra vez. A su iglesia llevará a su reino celestial. Mi Jesús muy pronto viene al mundo con poder y majestad. Él vendrá llevar a renimidos. Que en su sangre sus ropas se limpió. Mi Jesús al mundo viene ya. Él vendrá. Sí, Él vendrá. Mi Jesús al mundo volverá. Y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá con poder. Volverá otra vez. A su iglesia llevará a su reino celestial. La promesa del Señor es firme. Porque es fiel y prometió. Él vendrá. Donde esté. Quiero que estén conmigo. Y gozar en la celestial mansión. Mi Jesús al mundo volverá. Mi Jesús al mundo volverá. Él vendrá. Sí, Él vendrá. Con poder. Volverá. Él vendrá. Con poder. Volverá. A su reino celestial. A su reino celestial. Que feliz será con Él en gloria. Disfrutar con Él ención. Al oír. Al oír. Decid venid benditos. A gozar por toda la eternidad. Mi Jesús al mundo viene ya. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Sí, Él vendrá. Mi Jesús al mundo volverá. Y su iglesia esperando está el Señor. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Con poder. Verá. Volverá. Otra vez. A su iglesia. A su iglesia. Llevará. A su reino celestial. Él vendrá. Amén.